Hace rato fui a comprar esta máscara 15 dólares hecha en México Dije para darles un susto a mis seguidores Aquí en el YouTube Halloween hoy voy a llevar a Ale A que vaya a pedir dulces Halloween hay diferentes maneras de mirarlo Mucha gente lo mira como un día muy malo Muchos de nosotros los católicos Lo miramos, mi mamá lo mira de que es un día de brujas Es un día del diablo y que esto y que lo otro Y yo lo miro, yo tengo la mente un poquito más abierta Pienso y le miro el lado positivo Me gusta ver los niños que están vestidos de angelitos Los que están vestidos de superhéroes Hay cosas muy chidas de Halloween Y aparte pues los dulces Cuando te dan un dulce pues es bonito Halloween depende como tú lo veas De qué manera Si lo quieres mirar negativo va a haber así de cosas Que le vas a encontrar Si lo quieres mirar positivos También va a ser un montón de cosas que le vas a mirar Entonces yo Halloween lo miro positivo Una diversión simplemente Y hasta allí Mis amigos déjenles enseño Lo que andaba haciendo en el día de hoy Ahorita ya les di su buen susto Ahorita me dirijo hacia la escuela de Ale Dono mi tiempo Dono mis servicios Para que los niños tengan Un desfile más agradable Ustedes saben con música de fondo De Halloween Faltan ahorita 10 minutos para las 9 Pero voy a llegar Para pues obviamente mirar donde me voy a instalar Y todo eso una hora antes El desfile empieza a las 10 Voy a grabar con mi dron también Para enseñarles Y ahorita les enseño lo que llevo aquí atrás Vámonos A lo mejor no enseñan tanto Como en las clases que realizaron No se enfocan tanto Órale ¿Y cuánto tiempo duraste allá estudiando? 4 años Siempre, ¿verdad? Sí Siempre es buen ratillo Sí No, está bien Qué bueno que Y andas por acá en tu tierra Sí Ya de extrañada Apenas vamos a empezar Ahorita a las 10 Son las 9 con 12 minutos Van a empezar a salir las personas Los niños Y yo me puse arriba de la camioneta Ya tengo todo instalado Déjenles enseño La mixer Hercules La compu que es de Max No es mía Ya la estoy utilizando por última vez Ahora sí Aquí están las conexiones eléctricas Voy a usar el amplificador Basebox Para el bajo profundo La mixer X18 para el micrófono Aquí está el micrófono Bien compactito este cable Se fijan estos cables son una chulada Entonces puse esa DAS Y aquí está Ay, acá dejé los audífonos Que no los necesito Ahí está el bajo subsónico Y pues ahí me instalé En esa parte de arriba No tuve que utilizar el escenario Porque si se fijan Está un poquito más Más bajito el escenario Que la Que la cola de la camioneta Entonces decidí utilizar Mejor eso Entonces Pues ahí voy a estar En la camioneta Solamente con eso A ver cómo se escucha Todo este espacio Ahorita voy a grabar Con mi dron En toda esta parte de aquí Es donde van a andar desfilando Los chiquillos Vamos a ver Sí Eh Dos Probando Eh Eh Que la cola de la camioneta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Sonido picudo Sonido picudo Sonido el picudo Recuerden checar mi página del Facebook diagonal sonido el picudo Gracias y estamos en contacto. Ahí nos vemos. Sonido picudo Sonido picudo